Bueno, este es un mensaje para todo el pueblo de Cano. Feliz de haber renovado el contrato, de seguirle a la institución durante un año y medio más. Así que muy agradecido por seguir confiando y renovando las ilusiones para seguir peleando por cosas importantes como lo hemos hecho hasta ahora, con la misma ilusión, las mismas ganas y los mismos sueños desde el primer día que llegué al club. Así que muchas gracias a la institución, a los dirigentes y sobre todo a esta maravillosa provincia que me han hecho sentir un tucumano más. Un abrazo grande y aguante el década.